Viene esta negra Vamos de Casandra Que es labor del Ministerio de Cultura y del Estado Mantener viva en la memoria del pueblo Lo más importante de todas las cosas que ella hizo Fue el rescate de la música, de nuestra música El último suspiro pues como que causó Como que la gente temió a ese momento Como que todo el mundo salió como descontrolado Murió Doña Casandra Vamos con Fabio Ureña Ortiz Una producción de Ángel Puello Televisión Group Domingo a la medianoche por Colorvisión Canal 9 Con retransmisión los miércoles a las 4 de la tarde Por Premium TV Canal 73 de Claro En Ortiz por TDN TV Canal 73 y Somos TV 56 Además los domingos a las 10 de la noche Por Cinevisión Canal 19 Vamos con Fabio Ureña Ortiz